El presidente de Inicolara, Robert Torres, declaró que los incendios forestales han afectado a aproximadamente 293.000 hectáreas en parques nacionales y recreacionales del Estado, enfatizando que los órganos con competencia han acudido a dar respuesta. Hemos identificado y hemos atendido los incendios forestales que han afectado 293.8 hectáreas en el Estado Lara, tanto en parques nacionales como en parques recreacionales. Allí se han desplegado más de 280 hombres y mujeres, entre bomberos forestales, protección civil, guardaparques e incluso el Poder Popular ha acompañado estas acciones en cada uno de los sitios donde hemos recibido algún reporte de un incendio forestal. Tenemos dentro del patrimonio forestal 3.615 plantas, hemos producido más de 779 plantas dirigidas al Plan Nacional de Reforestación y actualmente contamos con más de 100.000 plantas forestales y frutales que van a estar dirigidas una vez que iniciemos el periodo de lluvia al Plan Nacional de Reforestación para garantizar la atención a las principales áreas que han sido afectadas por los incendios forestales que hemos estado atendiendo. Asimismo, señaló que se ha gestionado con el Ministerio Público las acciones necesarias para sancionar a quienes han estado involucrados en incendios forestales, tal es el caso del Parque Nacional Yacambú que ha sido uno de los más afectados. Tenemos que mencionar que en este balance hemos acompañado por supuesto de los cuerpos de seguridad del Ministerio de Ecosocialismo y del Ministerio por la Atención a las Aguas, hemos realizado 57 actuaciones de fiscalización y control de impactos ambientales. Esto dándole respuesta a las denuncias que hemos recibido y donde se han realizado las acciones pertinentes a través del Ministerio Público y de los cuerpos de seguridad correspondientes. En la cámara de Emanuele Sorge, Duleidis Romero, Noticiero Promar.